Cuando sea grande, quiero ser Premio Nobel de la Paz, de Isabel Pín, edición Estecolote. Cuando sea grande, amaré al prójimo, haré que reine la paz en el mundo y entre todos los hombres, defenderé a los animales contra la maldad de los humanos, compartiré mis bienes con los pobres y los necesitados, protegeré al medio ambiente y trabajaré para salvar al planeta, brindaré mi ayuda a las personas que más lo necesiten, denunciaré la injusticia y la avaricia, afrontaré con valor las situaciones difíciles, realizaré grandes hazañas y las personas más importantes del mundo me entregarán el Premio Nobel de la Paz y, cuando sea grande, te liberaré.